Música Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo capitulo de este su canal favorito Que espero que sea su canal favorito Si no lo es pues ojalá algún día lo sea Y en esta ocasión les traigo un unboxing de nuevo Un unboxing de este canal Y en esta ocasión que es el medio Vaya pues En esta ocasión traigo este pues podría decirse mini taladro O como dice aquí herramienta rotatoria Que es o para que te puede servir Digo en este canal por lo general buscamos llevarte a ti cosas O darte a conocer cosas que ejerciten tu creatividad O cosas que Pues si vaya Que te alimenten esa curiosidad Y en lo personal a mi me llama mucho la atención este tipo de herramientas Porque te ayuda a hacer este trabajos muy interesantes en pequeños Digamos en cosas pequeñas Pero sin más por el momento Eso ya verás para que sirve de alguna forma utilizarlo en un futuro O al final de este video Tal vez al final de este video Pero por ahora vamos a lo que es el unboxing Vamos a ver como se ha compuesto Que trae aquí adentro Y vamos a echarlo a jalar Comenzamos Ahora realmente vamos a abrirlo Obviamente para abrirlo pues hay que Geniárselas A ver Eso es Muy bien Ajá A ver A ver que bonito Abrimos la caja Y sacamos esto aquí Ajá Pero pues creo que así está mejor Mira nomás Que bonito está esto Vamos a abrir Aquí pues obviamente vienen lo que son las instrucciones Vamos a ver lo que son las instrucciones Nada más para que les den un vistazo Aquí dice Potencia y precisión Precaución Antes de usar esta herramienta Lea cuidadosamente Y siga todas las instrucciones De instalación Seguridad Y de uso Obviamente yo lo voy a leer Y después vamos a ver como funciona No se los voy a leer aquí ahorita Verdad obviamente Vamos a dejar esto de lado También la bolsita Y vamos a lo que nos interesa Este es El principal objeto Puedes ver aquí Está bastante grandecito Eso pues espero que Signifique Más potencia Su botón de encendido y apagado Supongo Este Y aquí más y menos Pues supongo que es para más y menos poder Yo me imagino Después que hay instructivo Pues ya Ya sabremos Su cable Para que se conecte La marca Santul Gracias a Santul Por patrocinarnos No es cierto Nos patrocinaron Ni más Ahora vamos con lo que sigue Que vendría siendo Este cable Este cable Yo me imagino Que es pues la extensión Además aquí Las instrucciones De decir Para que es este cable No Quien sabe Para que es este cable Bueno es cierto Si debe ser algo así Como una extensión O algún tipo de adaptador Bueno Viene este cable también Y luego viene Lo que es la parte Interesante De este pequeño taladro Que es Así es Adivinaste las puntas O las herramientas Que se pueden adaptar A lo que es la punta Que son estas de aquí Para que sirven Estas pequeñas herramientas Bueno pues te las voy a mostrar Una por una Para que vayas Sabiendo Para que funcionan Estas son algo así Como pequeñas herramientas De desbaste Como las pueden ver aquí Con diferentes formas ¿Qué significa desbaste? Bueno las puedes utilizar Para esculpir Para tallar madera Para tallar piedra Tal vez inclusive Plástico Etcétera Etcétera Por medio de lo que es La acción rotatoria De el pequeño taladro Aquí puedes ver Formas cilíndricas Cada vez más delgadas Formas de fresa Esta pequeña forma Como de tapón Y esta esferita Después podemos ver Otras pequeñas herramientas Que tenemos aquí Para que nos pueden servir Obviamente Están estas que son Para pulir Pequeñas ruedas Como de esmeril Después podemos ver Aquí Esta pequeña esponjita Que es pues básicamente Para pulir A continuación Bueno pues tenemos Varias herramientas Que nos pueden servir Para diferentes cosas Obviamente una broca Para taladrar Para hacer agujeros Y diferentes tipos De limas Digo de lijas Perdón Cilíndricas Para Vaya Para lijar Este Algunos Objetos O piezas Sea internamente O con ayuda De lo De lo que es El cilindro Y esta pequeña punta Que no tengo ni idea De para que es Oh pero esta bien Bonita Y eso es básicamente Lo que viene En este super Kit De herramienta Rotatoria O pequeño Taladro Como yo le digo Y a continuación Te voy a dejar Un pequeño video En el que vamos A estar viendo Más o menos Cómo funciona Cada una de estas cosas Gracias por ver este video Espero que te haya gustado Pasa al canal A suscribirte A revisar el resto El contenido que tenemos Hay entrevistas Hay otros Unboxings Hay speed arts Hay audio cuentos Ahora que es lo más nuevo Que ha salido en este canal Hay tutoriales Y otros tips Para Diferentes cosas Que te pueden servir Digo Tú puedes ir a revisar el canal A ver qué es lo que más te gusta Y reproducir este video Bueno Sin nada más que decir Por un momento Gracias por haber visto este video Te lo agradezco mucho Nos vemos en el siguiente Mi nombre es Silberio Hasta luego Gracias por ver el video